Música Amables televidentes y tenemos también otro invitado especial, es el sargento primero Oscar Alonso quien es, quien pertenece a la escuela de suboficiales, sargento Inocencio Chinca Y es invitar a estos jóvenes que han culminado el grado 11 y que todavía no han emprendido la carrera universitaria que quieren seguir estudiando, quieren seguir preparándose Entonces la escuela militar de suboficiales argentinos, señor Chinca con sede en Tolimaida, Nilo, Cundinamarca está invitando para que las inscripciones están abiertas ya para que se inscriban estos jóvenes que quieran ingresar a la escuela a ser parte del ejército nacional como suboficiales del ejército La escuela pues abre este curso a partir del 20 de abril y va hasta el 15 de agosto del 2015 para todos estos jóvenes que son mayores de 16 años y menores de 23 años y medio que sean solteros, que no tengan hijos, que hayan presentado las pruebas del saber que sepan nadar pues al menos que se defiendan dentro del agua, es lo más básico Esa es la invitación que está haciendo la escuela militar de suboficiales, sargento Inocencio Chinca ¿Qué otra información le podemos dar a los amables televidentes y sobre todo a los padres de familia que de pronto quieren apoyar a sus hijos para que inicie una carrera militar? La carrera militar, la carrera militar es muy importante en los beneficios que nos brinda a nosotros porque nosotros tenemos un régimen de pensión especial, nosotros nos pensionamos por tiempo de servicio 25 años de servicio y salimos ya pensionados, los beneficios que tenemos también son lo de sanidad todo lo que son prestaciones, la vivienda militar, estudios y capacitaciones constantemente podemos salir al exterior a capacitarnos en diferentes cursos, en derechos humanos de acuerdo a nuestras armas y especialidades pues salimos al exterior a especializarnos en estas armas y en derechos humanos en el derecho internacional humanitario de verdad que es una gran oportunidad para estos jóvenes que de pronto ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Es una carrera demasiado corta con respecto a las demás carreras no quiere decir que no, que no estudien en la universidad, no sino que esta es una oportunidad de dos años nomás de estudio dos años donde este joven se va a preparar donde va a salir con dos tecnologías, preparado con dos tecnologías a desempeñarse como suboficial del ejército y lo más importante, no va a terminar sus dos años de estudio y vaya a buscar trabajo, no sale con sus dos años de estudio e inmediatamente queda ganando su salario, su sueldo para él, para su familia con todas sus bonificaciones que está establecido en la ley Bueno, muchísimas gracias al sargento Oscar Alonso Forero quien es nuestro invitado también aquí en el sector militar número 35 y recordémosle de nuevo a los jóvenes que están interesados en iniciar esta carrera militar Se ven acercados a los distritos militares especialmente acá en, aquí en Cúcuta, en el distrito 35 o en la quinta zona de reclutamiento en Bucaramanga y a nivel nacional también se encuentran abiertas en todos los distritos y zonas especialmente aquí lo que es los dos santanderes están los teléfonos 312-540-5762 312-540-5762 o al 318-349-8230 318-349-8230 o en la página www.ensu.mil.co Sargento, ¿cuántos años de sale servicio a la patria? Ya, gracias a Dios, voy a completar 23 años sirviéndole a la institución y muy orgulloso de eso de haber servido a la patria servir a la comunidad, a las personas que ese es nuestro gran orgullo de portar el uniforme servirle a la comunidad, servirle a la gente y ser una persona de bien esa es la invitación también para todos estos jóvenes encaminarse a las personas de bien a servirle a una sociedad venir al mundo a servirle a la sociedad servirle a la gente ser buenos ciudadanos eso es lo más importante Sargento, ¿qué experiencias ha tenido fuera del país en su carrera militar? Pues gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos a Fort Benning a prepararme como instructor en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario eso es una de las oportunidades y orgullo personal uno poder salir al exterior a prepararse de eso es la carrera militar y por eso es la invitación para estos jóvenes a que comiencen todos comenzamos como se dice digamos desde gateando caminando y corriendo así es también en la carrera militar comienza desde su formación cabo tercero hasta llegar a ser sargento mayor así como en estos momentos me siento orgulloso que ya soy sargento primero y ya el mes entrante si Dios quiere me llamarán a curso para sargento mayor o el Estado determina no seguir más pero me siento orgulloso de haber pertenecido a esta institución y pertenecer actualmente porque me siento ahí con esa alegría y esperando esa oportunidad de que me llamen a ser sargento mayor pero si por circunstancias de algún motivo no me llama la fuerza a ser sargento mayor me siento orgulloso de haber pertenecido y pertenecer a esta institución tan amable y tan llena de prestigio como es el ejército amables al cliente del canal Telenorte y este fue un flash informativo desde el distrito militar número 35 con sede en Cúcuta con la cámara de Nelson Gaitán les informó John Humberto Contreras la cámara de Nelson Gaitán Gracias.